Subo Un hombre llego de mama pero yo no lo conozco Yo toca soncillos largos y unos pantalones corto Yo toca soncillos largos y unos pantalones corto Pero yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Soncillos largos Soncillos largos Pantalones cortos Soncillos mierda Come mierda Pantalones cortos Drácula Freddy Batería El estupador El único estupador que tiene casete Bueno compañeros ahora se los voy a poner a cantar Música Y ese hombre llego de mama pero yo no lo sabía Y ese hombre llego de mama pero mama esta parida No se vende mama pero mama esta parida Pero yo no lo conozco No lo conozco Conozco No lo conozco El soncillo largo Pantalones corto A mi me gusta compades Pantalones corto Al gringo le gustan Pantalones corto Al ajo le gustan Pantalones corto José Lie me gusta Pantalones corto Riquico estilo me gusta Pantalones corto Mocka Falen me gusta Pantalones corto Parache Guillermo Música También le gustan Esos muchachos me gustan Pero bueno, ahora te voy a poder compadre la chiquitica cantar un poquito ahí Y dice, cójalo aquí Cuando yo te encuentre, cuando yo te encuentre dándole café Cuando yo te encuentre dándole café Hay que delante de la fe, como hablar inglés Hay que delante de la fe Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Que tú me respetas, comienza a confiar Que tú me respetas, comienza a confiar Ahora Susi, una tropa también Yo no soy celosa Yo no soy celosa, como te he creído Yo no soy celosa, como te he creído Yo no soy celosa, como te he creído ¿Qué es eso? ¡Chico malo! ¡Qué bueno! ¡Natérite! ¡Otra sí, chiquita! ¡Dame compadre, Uchi Lara! ¡No me salgas solo! ¡Ay que si tú coges un cocho! ¡Vamos a hablar inglés! ¡O tú me respetas, no bajas a cumplir! Sucia hora. Sucia hora. Sucia hora.